Servidor en primer lugar, buenos días, servidor Héctor Dinorín Cantero, supervisor de la zona 06 con cabecera en Zacapuáxla. A la invitación de la maestra Celis, directora, la maestra Chuy como la conocemos, directora de este plantel educativo, me hizo el grandísimo favor de invitar para ser testigo precisamente de las actividades que se realizan con referente a la Fundación del Progreso, que antes, hace 81 años, era Ramasco. Y por eso, a esa invitación de la directora del personal docente, estamos acá acompañando este gran festival. El día de hoy, 81 años, precisamente de la Fundación, antes era Ramasco y actualmente es el Progreso. Pues precisamente lo que estamos viendo, pues hacen honor al trabajo, porque al personal docente de acá, de esta escuela, a nivel primaria, le están echando ganas, precisamente demostrando el compromiso moral, el compromiso profesional y de compromiso de la Secretaría de Educación Pública en su trabajo. Pues precisamente, fíjense que es importante el apoyo de las autoridades del ayuntamiento, las autoridades locales y precisamente para ser equipo con todas las instituciones de esta comunidad y precisamente con este pueblo que está dispuesto precisamente a seguir colaborando con sus autoridades municipales y de la localidad. Pues fíjense que las fiestas y costumbres de este pueblo es importante, precisamente, lo decía hace un momento, para que no se olviden de dónde vienen, a dónde nacieron, porque si no, también se les olvida a dónde van y esos principios y valores no se deben olvidar, porque precisamente se aprenden las instituciones educativas. Entonces, precisamente, la maestra Chuy, en nuestro reconocimiento, es una de las maestras que siempre está en la constancia del servicio, su gran personal docente, entonces, todos estamos comprometidos, precisamente, no hay otro camino en esta vida, en el transcurrir de nuestra vida profesional, más que la educación, precisamente, que es el progreso de los pueblos y de las comunidades. Pues agradecerle también a ustedes los medios de comunicación que siempre están presos para informar al pueblo de los grandes acontecimientos, precisamente, de esta región. Y entonces, pues, buenas tardes a ustedes y estamos para servirles en la zona 06, con cabecera en Zacapuagla, nivel primarias. Héctor Alfredo Arellano López, cargo juez de paz. Estamos conmemorando el 81 aniversario de nuestra independencia del barrio. Se desglosó de la comunidad de Aguacatlán y pasó a ser el progreso. Pues la historia igual la encabeza aquí el profesor Miguel Martínez Carcaño, que lleva nombre en la institución de la primaria, en honor a él. Aguacatlán organizó a gente de aquí, de la comunidad, para, ya estaban, este, un poco hartos de irte a trabajar hasta allá. Entonces, viendo la necesidad de la, de la loganía que estaba ya la comunidad de Aguacatlán, iniciaron las iniciativas para desglosar y ya quedar independizados de Aguacatlán. Desde que iniciamos nuestra gestión, hace cinco años, venimos realizando todo este evento, que cada día va creciendo más y más, se va evolucionando más el desfile. Una gestión antes lo medio realizaron, pero ya se fue generalizando todo con la gente, escuelas, y ahora ya es a nivel pueblo. Bueno, aproximadamente son seis años, seis años, para ser exactos. Colaboran primero que nada en el desfile, que es tradicional, y ya a veces cada institución se reglamenta por encargarse de llevar todo el desglose del desfile, y hacen eventos, depende de la institución que le toque. Pues esto apenas se inició, el año pasado se le dio la jerarquía a la primaria como escuela mayor, este, embleme que tiene de, de, de años atrás, y ahora así va, ahora es a la escuela telesecundaria, así como van participando. Por ahora, por esta vez, ya es lo que se está programando, les digo, es poco a poco que se va estableciendo esto, y es lo que, lo que está para este día. En la gastronomía, ustedes pueden ver que, pues, tenemos de, todo tipo de, de, de comidas, este, todo lo que, lo típico, lo típico de acá, mole, este, tortillas, arroz, frijoles, talloyos, este, que les puede decir café. Y les agradezco a todos los niveles de las escuelas de acá que, que participan con nosotros, sin ningún pretexto, sin ningún, no piden nada, simplemente hacer, acrecentar el pueblo del progreso. Nosotros aquí nos encargamos de regalarles un refrigerio a todos los niños y papás, lo que se pueda. Lo que, si yo les pedía que, que ya venían los regidores que lleven la, la, la propuesta, cómo es, qué, qué tanto es el evento del desfile, por lo que no se hace en las diferentes comunidades, son pocas los que lo hacen, y yo creo es un, es un logro que se hace con la gente y alumnos, porque se les enseña la tradición que teníamos antes. Comentaba también una necesidad que es la casa del bachillerato. Es una necesidad que tenemos, por lo visto que ustedes saben que el que vive en casa ajena, pues no, no tiene el compromiso que debe de ser. Es una necesidad que tenemos y que nos va a priorizar y, y de hecho, nos va a unir a más a todos los ciudadanos. Si se puede, vamos a tener que cooperar para tratar de tener nuestro terreno, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos, lo tenemos que hacer. Agradecerles que bueno que vinieron y lleven este, este evento, saquen lo que ojalá se, se revele, se traduzca, y agradecerles y ya saben, estamos para que se les ofrezca. ¡Gracias!